Olvídate de mí Sabré vivir sin ti Hoy nuestras vidas Toman caminos diferentes Y tú, tú nunca entiendes Que nunca he de cambiar Yo siempre seré igual Ya mucho has dicho Te ha llegado tu final Creía Que nuestro amor iba a durar Un largo tiempo Y es cierto Que te dije que te amaba Como a nadie Nunca amé Y hoy me arrepiento Pero a la vez estoy contento Pues no te tengo Junto a mí No tienes fe en mí Como yo la tuve en ti Eres cobarde Tú no sabes ni luchar Tu vida Hasta hoy ha sido igual Que un carrusel Que da vueltas Y vueltas y más vueltas Y vueltas y más vueltas Sin tú saber por qué Tu vida Hasta hoy ha sido igual Hasta hoy ha sido igual Que un carrusel Que da vueltas Y vueltas y más vueltas Y vueltas y más vueltas Sin tú saber por qué Olvídate de mí De mí